El Dr. Gabriel Eduardo Alonso Tamayo, coordinador del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU Jalisco, informó que de enero a la fecha han realizado 13 traslados aéreos de pacientes graves desde Puerto Vallarta a hospitales de la ciudad de Guadalajara, mientras que en el 2021 fueron 22. Sin embargo, este destino no cuenta aún con un helipuerto certificado. En este sentido, comentó que en el 2013 se realizaron cuatro traslados porque no se tenía un helicóptero propio, pero ahora con el apoyo del gobierno del estado y la Secretaría de Salud Jalisco, ya para estas fechas se tienen 13 realizados y la mayoría son de pacientes obstétricas, ya que es de suma importancia. Por lo que considero que tener un helicóptero a la mano y disposición en todo el estado puede ayudar a disminuir todas las enfermedades y los accidentes principalmente. En cuanto al tema de un helipuerto en la ciudad, el doctor explicó lo siguiente. No tenemos uno con una certificación especial, sí hemos utilizado algunos apoyos a través por ejemplo del centro de convenciones, que es un helipunto importante porque bueno, es muy seguro para la ciudadanía. Hemos utilizado como helipunto también el hospital 42 del IMSS a través de su director, el doctor Valdivia, y algunos otros puntos que también son buenos para nosotros, pero lo importante también es que el hecho de tener un helipunto o un helipuerto es que tenga una cercanía al hospital. Esto debido a que el paciente tiene que ser trasladado de manera urgente, toda vez que sí se han buscado opciones para tener un helipuerto, pero todavía no se tiene un específico y con las especificaciones técnicas que se requieren para esa certificación. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.